Ya que están de moda los videos en el foro venezolano, les deseo a todos, a todos un feliz año. Propóganse lo más que puedan para que se les haga realidad. Hagan lo que les dicta la conciencia y, eso sí, con juicio, y sigan para adelante, su gran panadago. Gracias.